Bienvenido a tu Ritual Raza Este es tu concierto Este es tu ceremonia La estación Ixmiquilpa Vamos a volar Vamos a viajar Esto es para ti Muchísimas gracias Quiero contarte un breve sueño Ese sueño que estuve hace tiempo Y en ese sueño estabas tú Estabas tú Estabas tú Ixmiquilpa Un sueño que pensé que nunca se iba a lograr Pero gracias al corazón A la buena vibra Y a las ganas de sobresalir Hoy estamos dando un espectáculo para ti Ixmiquilpa Hoy quiero que sepas que los sueños se cumplen A ti que estás Tras una meta Nunca tires la toalla Siempre para adelante La estación Ixmiquilpa Regálame un pinche grito Hoy vas a escuchar El tema más emblemático El tema más sonado del año 2024 Con más de 100 millones de reproducciones Hoy se baila Tus mentiras Ahora Oye, 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 oye Toda la batota y toda la batota Y esto es el éxito internacional César quarters Por mí me juraste que no sería tu amigo Yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste Que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste Como un niño Siento que traje dolores Que yo siento No puedo seguir así ¿Y cómo dices? ¿Y cómo dices? ¿Y cómo dices? Siento que dolor ¿Y cómo dices? Siento que dolor Una vez más Siento que dolor Y otra vez Siento que dolor Ahora Suena a ver la guitarra Rrrrrrrrrrrrrrrrrrita El sabor más chévere de México Chumbia Nova Huepa, 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 huepa Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño De que dolores que yo siento no puedo seguir así Y cómo dice, cómo dice, cómo dice Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Ahora Go, 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 go ¡Wow! Y el licenciado Y el licenciado Pocho Huitzil Chévere, qué chévere, qué chévere ¡Hay nada más! El sabor más chévere de México El sabor más chévere de México ¡Oiga Nova! ¡Eso! ¡Una vez más, papá! Me juraste que no sería tu amigo Yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño De que dolores que yo siento no puedo seguir así Y cómo dice, cómo dice, cómo dice Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Nos vemos en el futuro Ahora eres parte de la historia Del sabor más chévere de México ¡Hasta la próxima señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima señores! ¡El sabor más chévere de México! ¡Hoy eres parte de la historia! ¡Gracias! ¡Gracias, chistiquita! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video